Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. No es el vídeo esperado, pues porque no he podido hacerlo. He tenido muchos exámenes y muchas cosas. Y no he podido hacerlo. Pero hoy os traigo un día conmigo en un sitio especial que me ha llevado mi novio y lo vais a ver ahora. Bueno, realmente es un vídeo de 24 horas, más o menos, conmigo. Así que, bueno, con mi novio, la cosa. Y son las, no sé si va a ver, las 11 y 36 hasta las 11 y media de mañana. Así que... Bueno chicos, primero os voy a enseñar un poco dónde me ha traído mi novio, ¿vale? Que me ha traído a un hotel. Y como el día 14 no vamos a poder estar juntos, pues me ha traído a este sitio. ¿Sí? Abre. Somos tres suscriptores. Adelante. Bueno. No pueden ver el hábitat. Os voy a enseñar lo primero de todo, la entrada, que tiene un súper armario con espejo enorme. Bueno, no hay mucha ropa, pero más o menos ya podéis ver todo lo que hay. Con caja fuerte. Sí. Sí, pero no hay nada más. Luego está pues la mochila y eso, en plan, poca ropa. No hay mucho. No hay mucho. Luego pasamos a... Bueno, espera, espera, espera. Espera, espera. Que abro con la puerta. Señala tu puerta. ¿Hay alguien? No, no hay nadie. Pasamos. Esto es el baño. Con una ducha enorme, gigante, ultra, mega, gigante. Que cae agua, ¿eh? Que cae agua. Es enorme. Luego tenemos un espejo que va desde la ducha hasta la pared. Es enorme el espejo. Me encanta. Luego tenemos nuestras mierdas aquí. Sus mierdas. ¿Quieres usar tu cepillo? Mis mierdas. Déjame esto a mí. No lo has dicho que te robas. Sí, pero yo primero aquí. Sí. Robert. Bueno. Está lo del baño. Lo normal. La pila normal. Robert. Mis cosas. Los cepillos de dientes, etc, etc. Esto que nos hizo gracia. Pues porque son como papeles desechables. En plan, como servilletas. ¿Sabes? Como servilletas no son servilletas. Me imagino que es para, pues, para esto. ¿Sabes? La papelera tal. El váter que utiliza más Robert que yo. Los papeles. Esto que es como, como bolsas desechables. Pues me imagino que es para las compresas. No seas aquí el churro. No, no seas guarro. O del condón. Te puede servir. Idiota. Bueno, toma. Luego, las toallas. Pues en la zona del toallero y todo eso. Está súper bien. Y aquí está, pues, la alfombra del baño. Bueno. Mis clasitines preciosos. Y ahora vamos a pasar... Oye, no me cierres. A la habitación que voy a llamar. Que Robert acaba de cerrar. ¿No me va a estar, no? ¿A qué? Bueno. ¿Podemos pasar? Quiere que le limpie la habitación. Quiere que me limpie el sable. ¡Qué idiota! Bueno, pasamos. Y bueno, pues, la boca de incendios. Y esta es la habitación. Un detector de humo. No, la boca de incendios. Eso. ¡Ay, idiota! Bueno, aquí tenemos, pues, lo que sería... La cama bien maja. La mesa, con el teléfono. Y el mando de la televisión. Que es enorme la televisión. Bueno, ahora la enseño. Luego tapo la marca para que no la vean. Vale. Pero no se están pagando. Robert. Bueno. Este es el cabecero. Que ahora os enseñaré luego lo bueno del cabecero. Robert, está... La luz todavía. Bueno, Robert. Estos dos focos que hay en cada cama. Que son geniales para grabar. O sea, en cada lado de la cama. Son geniales. Y pues eso. Luego aquí dos mesitas. La nevera. Que es de pago. Estos son como vasos y todo eso. La silla. Que hay aquí. O sea, es como un escritorio enorme. Con esto que es táctil. ¿Me has dejado un tendido? Sí, me has dejado un tendido. No se va, no se va. Ya está. Ahí va. Uy, creo que se cae. Uy, mierda. Espera. Se me ha vuelto de subir. ¿Se ha apagado yo? Ya está. Bueno, y esto es como un ventanal enorme. A mí me está haciendo lindo los ojos. Bueno, como el ventanal enorme, ¿no? Y lo molón de todo esto es que hay como un minibanco, bueno, la papelera y todas nuestras cosas. Luego está aquí la pantalla. Que es, o sea, mi mano es esto. Pues ya se puede que se imagina. En plan... Y ahora voy a hacer una cosa especial. Puta, me encanta luz. A ver, eso parece que haya venido un lobo o algo, ¿sabes? Bueno. Lo bueno de la habitación, a oscuras, es esto. Voy a cerrar el baño para que no haya luz. Vale, venga, una, dos y tres. Es como que la cama tiene como leds blancos detrás y por la noche se ve súper guay. Es como, mira, pon las leds. Y desde aquí se ve como la cama, o sea, la tele enorme, pon la tele. ¿La has puesto? Sí. Bueno. Se ve genial, o sea, espectacular. Bueno, y ahora nos vamos a ir a dar una vuelta por el centro. Casi os enseño también un poco el centro de Zaragoza. Bueno, tampoco es el centro, es como lo más... No sé, la plaza España y todo eso. El centro. El centro. Y luego nos iremos a Puerto Venecia, que es el centro comercial de Zaragoza. Porque le voy a invitar a comer al wok, creo, ¿no? Y si al final no vamos a ir al wok, pues ya miraremos. Bueno, si no, ya os enseñaré. Pero bueno, que es enseñaré ahora un poco todo. Y ahora nos teletransportamos a la calle, ¿vale? Venga, uno, dos y tres. Bueno, y esto es cuando salimos del hotel. Tenemos la parada del tranvía. Bueno, hemos salido desde allá. Sí, bueno, hemos salido desde allá. Y tenemos aquí la parada del tranvía. Y bueno, os vamos a enseñar ahora un poco. Bueno, y ahí está el mercado central. Y aquí las ruinas. Bueno, de murallas. Y bueno, vamos a andar un poco. Eso de allí es el pilar y ahora os vamos a enseñar un poco. Bueno, esta es la bola del mundo en medio de la plaza. Y esto es el pilar. Que es súper bonito. Y ahora... Y esto normalmente no suele ser así, pero han hecho un mercado en esa zona de la plaza. Un mercadillo... Sí, un mercadillo ecológico. Y ahora nos acercaremos, pero hemos visto que como... Como una basura esta de vidrio enorme, gigante, pues ahora vamos a verlo. Y os hacemos otro click. Bueno, pues esta es como la papelera enorme. Y esta que os estábamos enseñando. Y esta se ve desde aquí el pilar así. Esto es el ayuntamiento. Lo de allí enfrente es la SEO. Bueno, chicos, hemos hecho un cambio de planes. Y hemos venido otra vez al hotel. Porque me he ido a comprar unas camisas. Y una ya la he roto. Nada más ponérmela. Y bueno, pues os voy a enseñar cómo me queda la primera. Vaya el culo. Una mire y está en su red. Bueno, pues ya así estamos. Y Robert... Aquí está. Bueno, y la otra es esta. Pero me la he cargado. Bueno, ya se ha visto de dónde es. No pasa nada. Bueno, es una camisa... Enséñala tú. Corta también. Que queda más o menos así. Con un nudo en la espalda. Por detrás. Bueno, publicidad. De la bolsa. Vamos a comprarle el Ikea. Bueno, pues eso. Bueno, chicos, ahora sí que nos vamos. Nos vamos a ir a Puerto Venecia, que es el centro comercial. Os iré haciendo unos clips en el bus y en donde pueda. Y luego os haremos también otro clip de dónde vamos a comer. Y bueno, nos vamos. Bueno, y ahora os voy a hacer unos clips. ¿Cómo se ve también desde las escaleras? Voy. La ciudad. Un clip en el ascensor. Y se nos ve. Hola. Bueno, nosotros estamos en esta, en la quinta. Y ahora estamos en... Bueno, ahora vamos... ¿No han sido ni ese hotel? Sí, ya lo hemos dicho 20 veces. Bueno. Bueno, y ahora vamos a coger el tranvía. A ver si no está tiempo. Y vamos a Puerto Venecia. Estamos en el tranvía. Bueno, en la parada. A ver si viene. Y este es el hotel por fuera. Y por ahí salimos. Y pues eso. Bueno, chicos. Nos ha llovido mucho. Bueno, no se ve mucho. Pero vamos empapados. Y no hemos podido grabar bien Puerto Venecia. Pero bueno. Os he dejado antes unos vídeos de lo que hemos comido. Y dónde. Y bueno, pues ahora nos estamos dirigiendo a la habitación otra vez. Y no sé qué vamos a hacer ahora. Así que... Bueno, chicos. Después de haber estado toda la tarde aquí. Bueno, pues poniéndome las uñas. Viendo la tele. Duchándonos. Etc. Pues vamos a dar una vuelta ahora. Que son las 8. De la tarde. Y... Os vamos a enseñar la vuelta que vamos a dar. Después vamos a cenar. Después veremos la tele o ya veremos a ver qué hacemos. Y nos iremos a dormir. Y mañana os enseñaremos pues hasta las 11 lo que haremos. Así que... Así que... Bueno, ahora estamos... Estamos ya llegando al hotel. Ya hemos ido a comprar la cena. Y... Agua. Y zumo. Y ahora os hacemos unos clips subiendo en el hotel. ¿Quieres un teleport? ¿Teleport? ¿Nos te quedamos, amor? ¿Amor? ¿Amor? ¿Teleport? Bueno. Nos transportamos al ascensor. Uno. Dos. Dos. Y tres. Bueno. Aquí estamos. El ascensor. Casi se cae el ascensor del teletransporte. Bueno. Y ahora les vamos a enseñar un poco... O que ya les he enseñado. El pasillo. Y... Di algo más. Señorito. La nuestra es la 506. Bueno. No sé si la he enseñado. Pero las vistas de aquí las escaleras... ¿Qué haces moviendo el culo? Bueno. Me vais a ver cambiada como 20 veces. Pero es que de verdad. Ahí va. La luz. ¿Dónde estaba? Un segundo. Bueno. Me vais a ver cambiada 20 veces. Pero es que hace mucho calor. ¿Verdad, Robert? Sí. Abriendo la ventana. Bájate la mascarilla. Que aquí ya no se necesita. ¿Qué haces? Bueno. Sí. Ahora voy a recoger un poco la habitación. Porque... Eh... Lo dejo todo desordenadísimo. Vale. Ya he de decir que no voy a recoger. Claro que voy a recoger. Bueno. Las peleas de novios. Voy a recoger. Vamos a cenar. Luego veremos la tele. Dormiremos. Y mañana seguiré grabando. Pero vamos. Os voy a dejar... Os voy a dejar... Por aquí como recogemos. Bueno, yo. Como cenamos. Y todo. Os voy a hacer... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora voy a enseñar un trozo del pilar, si no me mato. ¿Que se ve un trozo de la seo? ¿Dónde? De la seo, para allá. Pero es total. Y el pilar ahí. Y la calle. ¿Se puede? Sí. Buenos días. Buenos días. Eh... Hola. Bueno, ahora vamos a... Bueno, nos hemos levantado hace... Un buen rato. Nos hemos duchado. Bueno, me he duchado. Se ha duchado. Yo soy un poco... ¿Hemos hecho otra cosa? ¿De guarros? Bueno. Eh... Pues eso. No me acuerdo que tenía que decir. Que nos vamos a desayunar. Ah, sí. Nos vamos a desayunar. Que tenemos hora a las 10. Son menos 10. Como siempre vamos a ir tarde. A ver, solo hay que bajar en el ascensor. Bueno. Va rápido. Son menos 10. Y... Eh... Os enseñaremos un rato... Bueno, un rato. Lo que vamos a desayunar. Porque la... La chica está todo el rato cerca de nosotros. En lo del buffet. Y nos lo trae y todo. Así que... Pues no sé si vamos a poder grabar mucho. Pero bueno. Algo intentaremos. Y... Luego, pues... Si mi novio quiere. Iremos a dar una vuelta. Y ya... Así que nos enseña. Dos días igual. Que dejes de ir a verme, Roberto. Que esto duele más. Bueno, chicos. Como no he podido grabar abajo en el desayuno. Porque había muchísima gente. Os voy a dejar aquí. En la cabeza de Robert. Una foto que hicimos el primer día. ¿En esta foto? Sí. Y... Bueno, pues eso. Ahora vamos a ir a dar una vuelta. Y... Os voy a enseñar. Hola, chicos. Bueno. A ver. La vuelta que hemos dado. Pues... Al final no la hemos podido dar. Y hemos venido... Estaba todo cerrado. Estaba todo cerrado. Era domingo. No nos habíamos dado cuenta. Y... Y así ha quedado la bici de Robert. Y paseando a Toby. Toby. Y bueno, chicos. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo de un día conmigo. Que ha sido un poco cutre, pero ya tendréis mejores. Bueno, cutre. Está guay. Hemos sido un hotel y todo. Bueno. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por los 100 suscriptores. Bueno, ahora ya somos unos poquitos más. Pero gracias por los 100 suscriptores. Y dentro de nada volveréis a tener otro vídeo.